El centro derecha español ha sido desarticulado. Lo que estaba unido hoy está dividido. Desde mi posición actual contribuiría con mucho gusto para que los españoles pudiesen tener esa mayor garantía de estabilidad y de seguridad en el futuro. La corrupción es un cáncer que no podemos tolerar. Os digo que cada uno tiene que responder de sus actos, con la ley, con todas sus garantías, pero con todas sus exigencias. Y os digo que yo respondo de los míos desde el primero hasta el último.